Hay muchas formas de concebir la ciencia, hay muchas formas de pensar cómo enseñarla y eso se relaciona con las demandas que hay sobre la escuela, que son cambiantes. La escuela es un poco una institución en crisis, porque se le demandan todo el tiempo nuevos aprendizajes y los docentes estamos ahí un poco en el medio, siempre pensando cómo lidiar entre todas esas demandas que a veces son contradictorias entre sí también. Así que lo que vamos a intentar hacer es aportar un poco a esa discusión acerca de qué se espera de la enseñanza de las ciencias en la actualidad y de qué profesores y de qué prácticas de enseñanza hacen falta en relación con esas demandas. Y en este sentido, profesor, ¿a través de qué herramientas se puede fortalecer la enseñanza de las ciencias? ¿Qué mecanismos se ponen en juego? Bueno, acá es donde por ahí yo como investigador en el área didáctica de las ciencias puedo aportar algo. Y por ahí la pregunta, no sé si es tanto qué estrategias, digamos, usar para enseñar, porque aunque por supuesto que no es un tema resuelto y que hay mucha discusión, mucha investigación y mucho debate acerca de cómo enseñar mejor las ciencias, hay otro problema por ahí estructural anterior que es la escasa relación entre la investigación didáctica en la cual se generan estas nuevas propuestas didácticas y las prácticas reales en las aulas, porque la mayoría de los docentes que ejercen como tales tienen poco contacto con el mundo de la investigación donde se generan propuestas innovadoras. Entonces, si bien es interesante y hay mucho para discutir acerca de cuáles son las nuevas o mejores estrategias, también tenemos un grave problema que es la distancia que hay entre las prácticas reales y el ámbito de la investigación.